Hola, hola, por acá desde la cocina de Bárbara, miren, así me quedaron las mentejas, miren, así me quedaron las mentejitas, miren que rica que es, esto está divino, miren, las papas son orgánicas, uso las papas lo mismo blanca que roja, tienen menos almidón. Por aquí les muestro como me quedaron mis mentejas, todos saben que yo la hago en la olla arrocera, yo no uso la olla arrocera para hacer arroz, yo hago mi arroz acá en la estufa, miren que rico quedó, pero uso mi ollita de arroz para hacer todo tipo de frijoles, frijoles negros, frijoles colorados, garbanzos, frijoles blancos, me gusta hacerlo ahí, se ablanda muy bien, muy práctico, queda muy rico y para eso es que yo uso la ollita y aquí les muestro como quedó, lo voy a acompañar con la ensaladita, mentejas, el pollito, el blanco y el arroz. Ya saben mi lema, no hay nada como la comida hecha en casa, salud es vida, divino tesoro y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación. Recuerden que la lenteja es puro hierro, la lenteja es hierro y es tan buena la lenteja como el bistec de hígado, muy bueno, esto es muy bueno para levantar la hemoglobina, para la anemia es muy bueno la lenteja y el hígado. Así que ya saben, desde la cocina de Bárbara a su cocina, así quedaron mis lentejitas. Bendiciones, gracias por ver mis videos, cocinando desde la casa a mi manera, desde la cocina de Bárbara a tu casa a tu cocina. Bendiciones.